No te puedo encontrar No te puedo llorar Yo no sé si llorar No te puedo encontrar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué ha sido día de mí? Hoy me vuelvo a pasar Por el mismo lugar Me puse a recordar Con tu amor, con tu amor Ya no sé si llorar Yo no sé si llorar No sé si llorar Yo no sé si llorar Yo no sé si llorar Hoy me vuelvo a pasar Por el mismo lugar Yo no sé si llorar 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 Yo no sé si llorar